Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa de Federico Mateo, la previa del partido con Unión Española. Comienza preguntando a María José Orellana de ESPN. Hola, Fede, por acá. Buenas tardes. ¿Qué sensación les quedó luego del debut del otro día, más allá del estado de la cancha, que claramente lo destacaron tus compañeros que no se podía jugar con facilidad, pero dejando eso un poco de lado, si es que se puede, el análisis futbolístico y principalmente de la participación de ese mediocampo donde te tocó estar. Sí, sin lugar a duda el campo de juego estaba difícil. Creo que estaba difícil también para los dos, así que no es excusa. Fue un partido complicado, fue un partido difícil donde nosotros jugamos mucho al pelotazo, quizás no era lo que veníamos entrenando con el cuerpo técnico, pero se dio así. También los nervios del debut y todas las cosas se suman, pero nada, el balance es que hay que mejorar mucho en lo colectivo, hay que mejorar la calidad de tenencia de balón, que es lo que nos faltó, y así yo creo que vamos a estar más cerca de ganar cada vez más. Continúa Macarena Navias de TNT Sports. Hola, Federico, para acá. Quería preguntarte por el tema de la cancha, de que quizás como jugadores preferirían hacer de local una gente que esté quizás en mejores condiciones que les no está logra, como lo hace por ejemplo la Universidad Católica. Sí, como dije recién, no estaba en buenas condiciones, lo vio todo el mundo, pero como también dije recién, no es excusa. Nosotros somos profesionales en esto y tenemos que estar acostumbrados para jugar en cualquier lado. Sí es un factor importante, pero no determinante, creo yo. Y hay que mejorar primero en lo colectivo, mejorar en captar la idea del profe, que es bastante clara, para mejorar y no hay que preocuparse tanto quizás por el estado del campo de juego. Continúa Cristóbal Urzúa, de Emisora Buñanguera. Hola, Federico. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería preguntarte acerca de algo que dijo Mauricio Pellegrino tras finalizar el encuentro, porque él hizo notar que había cierto factor de ansiedad en el plantel. Entonces quería saber tú, que fuiste parte del partido, si pudiste ver o notaste si ese factor de ansiedad fue determinante para el resultado. Y en segundo lugar, quería saber si conocías a Sammy Reyes y qué tal fue la experiencia de entrenar hoy junto a él. Primero, creo que sí hubo un poco de ansiedad, un poco de, no nerviosismo, pero sí las ganas de jugar, de empezar el campeonato que teníamos todos, el plantel completo. Y quizás no pasó una mala jugada en este caso. Y las ganas esas quizás nos hizo confundir un poco el camino, que nuestra idea era hacer movimiento, jugar por abajo. Y eso nos complicó un poco porque queríamos llegar rápido al arco de ellos y confundimos un poco el camino. Después, con respecto a lo de Sammy, sí, fue una experiencia única. Es un jugador de elite en su deporte y es lindo compartir la experiencia de estar cerca de deportistas de alto rendimiento como es él. Continúa Mario Fuentes de Radio Portales. Hola Fede, por acá. Bueno, consultarte por Unión. Ahora es el próximo desafío. Ellos también vienen de perder en su debut ante Ñublense, tu ex equipo. Quería saber cómo se han entrenado esta semana, cuáles son los puntos altos y saber también cuál es la consideración que tienen a Unión Española ahora que lo van a enfrentar, si lo han estudiado, cuáles son sus movimientos y en qué les pueden ganar. ¿Cómo les pueden ganar a Unión? Sí, lo estuvimos viendo. Sabemos que Unión es un equipo muy bueno, de buenos jugadores, un cuerpo técnico que también, que le gusta jugar al fútbol con la pelota dominada. Yo creo que eso nos va a dar también un poco más de chance de poder jugar de igual a igual y no jugar tanto al pelotazo. Quizás el otro día con Guachipato nosotros entramos también en el juego un poco de ellos y yo creo que va a ser un lindo partido, un partido muy disputado y vamos a hacer todo para poder sacar el resultado adelante y también darle una alegría a la gente y también nosotros sumar confianza dentro de la cancha con los resultados, obviamente. Siguiente pregunta, Daniela Alegría de La Magia Azul. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Dos preguntas en una. La primera, los movimientos que tanto has hablado, ¿qué es lo que falta para comprenderse mejor con el mediocampo y evitar estos balonazos largos que tantos han visto en el campo de juego? Eso primero. Sí, yo creo que lo que tenemos que mejorar es en la confianza de los compañeros. Tenemos un gran plantel con jugadores de mucha experiencia y jóvenes muy talentosos como pasó con Renato, que se quedó demostrado que es un jugador que tiene mucha jerarquía para la edad que tiene. Y creo que falta tener la confianza en el de al lado, empezar a jugar con la pelota en el pie, tratar de tener más la tenencia y no estar tan preocupados por el resultado tan rápido. Y creo que eso nos va a llevar a llegar un poco mejor a las chances de gol, que las tuvimos, pero quizás fueron un poco a los golpes, que no es la idea que tiene Mauricio. Referente a lo mismo, a Mauricio Pellegrino en Coquimbo, mencionabas que, claro, te costaba a ti personalmente adecuarte a la idea del profe, saber lo que quiere, ya ha pasado la primera fecha, ¿te vas adecuando mejor a lo que quiere plasmar en la cancha? Sí, sí, obviamente. Obviamente con el transcurrir del tiempo que llevamos entrenando, los amistosos, el partido mismo, uno se va sintiendo más cómodo, va agarrando más confianza, el técnico te va dando la confianza, que eso es importantísimo, y los resultados y los movimientos, todo se va a ir dando mediante la confianza que tenga uno en uno mismo. Creo yo que después del partido de Guachipato me tocó hacer el gol, y eso también es un plus de confianza, pero confío mucho en los compañeros que tengo al lado para jugar en cualquier tipo de posición y tratar de hacerlo de la mejor manera. Continúa Cristian Fajardo de Bola VIP. Por acá, ¿cómo estás? Bueno, son dos preguntitas. La primera, agarrándome la pregunta anterior, ¿el gol también te dio esa confianza? Me imagino, ante el público, primera fecha, anotar un gol en lo individual, me imagino, que también es importante para lo que venías hablando recién, ¿verdad? Sí, sí, obviamente. Siempre hacer un gol te suma mucha confianza, te da otro aire dentro de la cancha. Y también es lindo poder empezar así en un club nuevo, en un club tan grande, poder convertir un gol. Lástima que después no se terminó dando el resultado, pero creo que es muy importante para un jugador poder convertir y sumar confianza en uno mismo. Mencionaste el tema de la cancha, que estuvo mala la de Santa Laura. ¿Qué te parece la de Playa Ancha? ¿Has jugado antes en ella? Me imagino con el tiempo que llevas en Chile. ¿Qué te parece esa cancha para ejercer la localidad el fin de semana? Sí, sí, he jugado antes y me parece una muy buena cancha. Ayer se vio también como estaba, estaba en muy buen estado en el partido del Sub-23. Creo que nos va a beneficiar y también ahí no vamos a tener excusa de empezar a jugar a los pelotazos. Tenemos que plasmar nuestra idea, lo que quiere el cuerpo técnico y poder disfrutar del partido también. Y nada, igual creo yo que, como dije antes, que en cualquier cancha, en cualquier estado que esté, tenemos que salir a ganar, salir a demostrar lo que somos, porque este es un equipo grande y tiene que salir a jugar así en cualquier cancha. Pregunta a Carlos Rudloff, de Radio Agricultura. Hola Federico, ¿cómo estás? Preguntarte desde el punto de vista de los jugadores y los trabajos que ya han hecho con Mauricio Pellegrino, ¿están conformes ya con este plantel? ¿Cómo se van entendiendo? ¿O si creen que está la posibilidad, si se diera, a sumar un refuerzo, soportaría? Te lo pregunto principalmente por Felipe Gutiérrez, un nombre que ha sonado estos últimos días en la U. Juega en el medio campo también. ¿Crees que ese nombre particular, si se diera su llegada, sería un aporte para ustedes? ¿Cómo lo ves? Primero, yo confío mucho en mis compañeros. Con el correr de los días me fui sorprendiendo cada vez más de la calidad que hay dentro del plantel. Hay jugadores, como dije antes, de mucha experiencia que lo transmiten en el día a día. Y jugadores muy talentosos, que son los más jóvenes quizás. Y también faltan llegar los chicos que están en el sudamericano. Y creo que el plantel está muy bien, está contento, está trabajando muy bien. Y si toca llegar un compañero nuevo, sea el nombre que sea, Felipe o cualquier otro jugador, creo que como lo hicieron conmigo, vamos a tratar de recibir de la mejor forma y empezar a trabajar juntos si le toca llegar y si no, seguiremos trabajando en los que estamos. Pero hay que salir adelante y empezar a tener los resultados para que la gente esté un poco más tranquila. El último cortito, con respecto al esquema del 4-3-3. No sé, me puede hablar de, te acomoda a ti personalmente, no sé si han trabajado con Mauricio otro tipo de esquema, lo sientes que es muy rígido de pronto, tú que juegas la mitad de la cancha quizás más abierto, si me puede hablar un poco de eso. Mirá, el tema de la formación, yo no la manejo, obviamente, eso es parte del cuerpo técnico. A mí me acomoda, yo venía acostumbrado quizás a jugar un poco más retrasado, pero hoy en día me toca jugar ahí y uno trata de hacerlo de la mejor forma, tratar de adaptarse lo más rápido posible. Y como dije antes, el gol también me dio ese plus de energía y pensar que estoy haciendo las cosas un poco bien y seguir por ese camino. Cuando me toque jugar en otra posición, también lo voy a hacer al 100% y tratar de ser beneficioso para el equipo. Álvaro Chaupey, de ADN. ¿Consultante un poco en el entorno de la pregunta de la colega, ¿está llegado o no es posible la respuesta a la mitad? ¿Cermado? Ya. Ya. Preguntarte un poco en el mismo tono de la pregunta del colega, un posible refuerzo en la mitad de la cancha, ¿cómo ayudaría eso en la competencia interna del plantel, ya que es por ahí tu posición? Y también tú lo mencionabas, la llegada todavía de los chicos que están en la sub-20, ¿cómo van a aportar la llegada de ellos y también un posible nuevo refuerzo a la competencia interna? Mirá, creo que un nuevo compañero sería bueno para el equipo en el sentido de competencia. Yo creo que los planteles se conforman con varios jugadores por puesto para así enriquecer un poco la competencia interna, el día a día. después si llega o no, eso yo no lo veré, pero sí sabemos que quien llegue se verá bienvenido y se pondrá a trabajar a la par y será una competencia nueva y será bueno para el equipo. Después con respecto a los chicos que están allá en el sudamericano, creo que van a hacer un aporte muy grande como lo fueron en los años anteriores y es de público conocimiento, son jugadores que en la U son muy importantes, en Chile también, y hay que disfrutarlos, hay que disfrutarlos porque son jugadores que tienen muchísimo futuro y que vengan a aportar su rendimiento acá y nosotros que los más grandes un poco tratar de transmitirle la tranquilidad y llevarnos el peso un poquito más nosotros y que ellos puedan jugar tranquilos. Pregunto a Cristian Aburto de la Chispa del Deporte. Buenas tardes Federico. Bueno, Leandro Fernández dijo antes del duelo de Guachipato que la idea es agarrar, bueno, la idea del DT. Y Mauricio Pellegrino, post partido ante Guachipato, dijo que luchamos más que jugamos. ¿Qué es necesario y qué falta para jugar y no luchar? Sí, yo creo que es clave poder captar bien la idea del profe y plasmarla dentro de la cancha. Lo veníamos haciendo en los amistosos y quizás en el primer partido del campeonato no lo logramos hacer. Un poco por la cancha, un poco por el equipo contrario que también nos llevó a jugar ese partido. Sabemos que en los duelos lo hicimos bien, ganamos muchos duelos, pero no hay que quedarse con eso, hay que sumarle más juego. Y creo que con el venir de los partidos, recién es la primera fecha, nos vamos a ir adaptando mucho más y poder demostrar lo que se viene trabajando. Y yo creo que haciendo eso vamos a estar más cerca de ganar que de perder. Última pregunta, Francisco Caneo de Radio Cooperación. ¿Qué tal Federico, cómo estás? Un gusto. La sensación del hincha cuando terminó el partido de Guachipato es como, de nuevo lo mismo este año, era como la resignación primera luego del partido frente a Guachipato. Tú recién llegaste este año, no sé si lo sentiste así también, con tus compañeros que llevan más tiempo de vivir este momento que pasó en la U durante el 2022. ¿Cuál es el llamado que haces tú como integrante del plantel al hincha que ve que las cosas hoy día no se están dando nuevamente? ¿Sientes tú cómo se puede revertir esto después de la primera fecha? ¿O es muy prematuro que jugado solamente un partido ya el hincha tenga esa sensación? Mirá, yo creo que recién estamos en la primera fecha. Queda mucho por corregir. Nosotros ya hicimos la autocrítica del partido anterior y también de los amistosos, las cosas que hay que corregir. Sabemos que un club como la U te demanda el doble siempre pero viendo el plantel que tenemos los jugadores que hay creo que estamos capacitados para poder pelear lo más alto posible poder demostrar en la cancha lo que entrenamos todos los días y creo que con el trabajo de todos los días con el esfuerzo que venimos haciendo se va a ir plasmando día a día y en los partidos también lo vamos a poder demostrar. Y viendo esta primera fecha viendo a Católica, Colo-Colo lo que dejó la Unión con Icoñublense que son los equipos que están más arriba unos y otros ahí sientes que esta U con lo que tiene y con lo que puede dar sientes que está para estar arriba, campeonar estar dentro de los tres primeros más allá de la sensación y del espíritu que uno tenga pero mirando el plantel, mirando los jugadores sientes tú que este plantel tiene para estar arriba para no estar peleando ni en la tabla sino en posiciones más adelantadas pensar en un título Uno como jugador siempre tiene la fe de ganar todos los partidos de pelear lo más arriba posible y viendo a mis compañeros sé que hay muy buen material para poder hacer las cosas bien eso de para qué estamos quizás se va a ir dando con el correr de los partidos y sería muy prematuro decir hoy si vamos a salir campeones o no creo que la idea es plasmar la idea del profe a ejecutarla bien dentro de la cancha y los resultados se van a ir dando y lo ideal es pelear lo más arriba posible lo que se merece este equipo y lo que se merece esta institución Bueno, así finalizamos la conferencia Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias